A nadie le gusta que le digan que no tiene libre albedrío. Y sin embargo, mira el estado del mundo en nuestros tiempos. El mundo está al borde del desastre. Y es donde ha estado durante muchos años. Crisis tas crisis. La pregunta, la gran pregunta, permanece. Ciertamente el humano tiene una gran inteligencia para enviar a un hombre a la luna y hacer todo este tipo de cosas. Y supone que tiene libre albedrío. Entonces, ¿por qué no ha sido capaz de combinar su inteligencia con su libre albedrío para hacer del mundo un lugar mejor? También hay otro aspecto. Hay muchas personas inteligentes, líderes en sus respectivos campos, que se interesan mucho por conocer su futuro. Si realmente creyeran en su libre albedrío, ¿por qué estarían tan interesados en la astrología y en fenómenos similares? Si piensas a lo largo de estas líneas, la única conclusión razonable a la que llegarás es que el ser humano ha estado actuando así porque no tiene control sobre sus pensamientos y emociones. Lo que considera sus acciones son, de hecho, únicamente reacciones del organismo individual ante impulsos externos. Un pensamiento que ocurre, un suceso que ve o que tal vez lo oye. Cada organismo reacciona según las características naturales con las que ha sido programado. Físicas, mentales, intelectuales y temperamentales. Otra dificultad para aceptar verdaderamente estas enseñanzas es el argumento que conduce a una actitud fatalista. El argumento fatalista da lugar al planteamiento siguiente. Si no me siento motivado por los frutos de mi acción y, evidentemente, si no tengo libre albedrío, ¿por qué debería trabajar en absoluto? La respuesta es asombrosamente simple. No vas a poder permanecer inactivo durante mucho tiempo porque la energía de tu organismo te obligará a actuar. A actuar de acuerdo con las características naturales del organismo. En otras palabras, actuar o no es algo que no está bajo tu control. La esencia de la comprensión definitiva es el hecho ineluctable de que el ser humano individual como tal no tiene, no puede tener, ninguna abolición. Carece completamente de libertad de elección y de acción independientes, por la simple razón de que el ser humano no es una entidad autónoma. Es meramente una parte infinitesimal de la totalidad de la manifestación. El hecho de que el ser humano pueda ver, oír, etc., a través de sus sentidos, se debe meramente a que ha sido dotado, como cualquier otro ser sensible, insecto a animal, de la capacidad de sentir. Y el hecho que pueda pensar se debe exclusivamente a que además ha sido dotado de intelecto. En ausencia de conciencia no hay capacidad de sentir ni intelecto. Y en lo tocante al ser humano no hay mundo manifestado. Sabiendo que no puede vivir según su voluntad o volición, que de hecho está siendo vivido como instrumento de la totalidad, el sabio también conoce la futilidad de las intenciones. Absteniéndose de la abolición, el hombre de sabiduría permanece libre de ansiedad y desdicha, porque trasciende la conceptualización que es la base de la abolición y de la intención. Sabiendo que está siendo vivido, el hombre de sabiduría trasciende tanto la acción volitiva como su contraparte, la no acción volitiva. El no hacer volitivo también es un hacer. Por este motivo, el hombre de sabiduría se dedica a sus asuntos de la manera habitual sin ninguna intención, sin ningún sentido de estar haciendo. Sólo el concepto yo puede tener intenciones, porque voluntad y ego son términos sinónimos. Así, la ausencia de volición en el caso del hombre de sabiduría no significa inacción fenoménica, sino ausencia de acción volitiva, negativa, positiva o negativa. La ausencia de acción volitiva fenoménica sólo puede significar la presencia de acción no-humenal. En otras palabras, la acción no-volitiva del hombre de sabiduría, sea perceptual, conceptual o somática, es acción no-humenal, la no acción del sabio, porque el yo y su intención están totalmente ausentes. La voluntad de Dios Ramakrishna Paramahansa dice, Quien llega a conocer que sólo es un instrumento de las manos del Señor, no tiene sentimientos egotistas. Es consciente de que sólo es una herramienta con la que Dios hace su trabajo. Tal hombre no hace daño a nadie. El veneno del egoísmo ya no está en él. El cuchillo de acero se convierte en un cuchillo de oro cuando toca la piedra filosofal. Aunque la forma del cuchillo sigue estando presente, ya no se usa para cortar. Asimismo, el yani retiene una individualidad aparente, pero ninguna actividad nacida de la ignorancia ocurre en y a través de él. El Señor Omnipresente no toma nota del mérito o de mérito de nadie. Lo que es, es siempre perfecto. La luz del Atman queda oculta por la oscuridad de la ilusión. Y así es como los seres humanos son engañados. Este verso destruye firmemente el concepto de un Dios sentado en algún lugar sobre las nubes, mirando y llevando la cuenta detallada de cada pecado y de cada buena acción realizada por el ser humano, para que el individuo pueda ser premiado o castigado a su debido tiempo. Debe quedar claro que tal concepto está empapado de ignorancia. Tal concepto no puede prevalecer si uno está convencido de que ninguna acción puede ocurrir excepto por la voluntad de Dios. Si aceptamos totalmente la voluntad de Dios, la voluntad personal no puede existir y por lo tanto no puede surgir la cuestión del pecado o del mérito. Este concepto evocará inmediatamente un argumento de tipo, si es la voluntad de Dios que cometa un asesinato, ¿por qué debería ser castigado por ello? La respuesta es asombrosamente simple. No hay ningún tú que sea castigado o recompensado. Ha sido la voluntad de Dios y el destino de ese organismo humano que se cometiera el asesinato. También es la voluntad de Dios y el destino de ese organismo ser castigado por ese acto. La única voluntad que puede prevalecer en cualquier momento es la voluntad de Dios y ha de verse que él mismo, el individuo, no es sino un instrumento en las manos de Dios. Es cuestión de, o bien, una rendición completa a Dios o un fuerte sentido de elección personal, autoría personal de la acción y responsabilidad personal. Lo uno es conocimiento, lo otro es ignorancia. Gracias y nos vemos en el silencio.